La mejor versión de mi Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de sueño La mejor versión de mi Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa fue me arrebataste Y un sueño sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentas Si yo sé que nunca cumplas Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Pájate 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 Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mi Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por favor no me insistas Tampoco lo intentes Si yo sé que nunca cumplas Lo que me prometes No te toca a ti Disfrutando la mejor versión de mi A ti no No te toca a ti No te toca a ti Gracias.